Bueno, pues ya estamos aquí con el arquitecto Ricardo Ibellez, integrante de la organización FURA en León, que es, acuérdame... Fundación Rescate de Arborio. Siempre digo fideicomiso. Fundación Rescate de Arborio. De León, Ricardo, muchas gracias. Hola, no. Porque se han involucrado directamente en opinar sobre lo que está ocurriendo ahí en este predio de Boulevard Morelos y López Mateos, donde desde hace más de un año se anuncia un proyecto, un megaproyecto, diría yo, Ricardo, de habitacional, oficinas y centro comercial, en una zona que colinda directamente con una reserva ecológica que quizás no le teníamos tanto aprecio, pero que en esta ciudad hay tan pocas reservas arbóreas y acuáticas, pues no deja de ser un espacio muy agradable ahí en el norte de la ciudad, ¿no? Claro, Ricardo. El parque Los Cárcamos. Así es, definitivamente. La cuestión del proyecto que se está manejando en ese predio, efectivamente, por la magnitud del mismo, tanto en monto como en dimensiones, pues afecta. Y además, bueno, la cercanía además con el cuerpo de agua de Cárcamos, pues hay ahí algunas afectaciones de carácter ambiental que son las que básicamente nos preocupan a nosotros. El cuerpo de agua de Cárcamos está vinculado a través del proceso de tubificación con el vaso de la presa del Palote. Y para entenderlo, tenemos una infografía que tú mismo, la organización FURA, preparó y nos hizo a favor de proporcionarnos. Así es. Podríamos ver cómo se da este proceso, ¿no? Claro. De tubificación. Nosotros, primeramente, como organización lo que queremos hacer es, primero, conociendo la información que se tiene de toda esta situación, primero difundir con la gente de qué estamos hablando. Creo que eso es algo importante. Ser objetivos. Y una vez que ya contamos con la información, cada quien la procesa y tomará una postura con respecto a lo que está presentándose ahorita en nuestra ciudad. Por un lado, aquí es una cuestión de carácter ambiental. Ya sé que luego dicen que el progreso no se puede detener, pero algo que debe de mediar el progreso... Se debe gobernar, se debe conducir de forma ordenada, ¿no? Claro, se debe gestionar. Nadie habla de impedirlo. Claro, no. Nadie dice que se impida. Lo que es importante es cómo lo vamos a gestionar. Y gestionar implica de qué manera vinculamos los intereses económicos, ambientales y sociales y en un equilibrio lo más justo posible avanzan y se confían las cosas. Tenemos muchos ejemplos de desarrollo depredador, que tampoco significa desarrollo al final del día. No, exacto. Es un desarrollismo, ¿no? Explícanos esta gráfica. Ahí vamos Presa del Palote, la Cortina de la Presa, está la carretera, que es el Boulevard Morelos. Y esta vía de agua que emerge, fluye hacia los cárcamos. Así es. El proceso de tubificación es un fenómeno que se presenta en los cuerpos de agua artificiales, llámese presas, embalses, etcétera, porque al no existir el terreno en un origen con esa vocación, pues nosotros por ciertas características colocamos una cortina y hacemos un contenedor de agua de manera artificial. El agua siempre reconoce su camino. La presa del Palote se construye para hacer, es un medio de contención de todas las aguas que vienen de la sierra y que inundaban las ciudades. Con esa vocación se construye en los años 50. Con el tiempo se empieza a generar el proceso de tubificación, que son estas corrientes subterráneas que filtran y siempre busca el agua, el camino que le facilite llegar al lugar en el que pueda depositarse. Y todo el mundo lo puede ver cuando hay goteras en nuestras casas. La gotera se presenta en un sitio, pero resulta que la fisura en la loza está en otro sitio, porque el agua entra a través de esa fisura, va caminando y encuentra un lugar donde se manifiesta como gota. Bueno, aquí lo que se hizo es, se manifestó como un cárcamo, que además, bueno, este cuerpo quedó como resultado de la extracción de material cuando se construyó el periférico, hace mucho tiempo, ¿sí? La vía Morelos. La vía Morelos. Y también aquí fue un tiradero de basura. Recordemos que esta zona también fue un tiradero de basura. Si nos vamos más hacia atrás, nuestros abuelos mencionan que era un humedal y, bueno, zona en la que el agua, por naturaleza, debe estar. La basura está allá abajo. La basura está allá abajo. O sea, quiere decir que, pues bueno, hay contaminación también. ¿El cuerpo de agua qué calidad tendrá? Digo, ¿viven ahí aves salvajes? No, no, el cuerpo de agua ya es un lugar donde llegan especies que emigran, tanto a la presa del Palote como al cuerpo de agua de Cárcamos. Entonces, ya se creó un vínculo, un corredor natural, ¿sí? Que es la denominación que tiene por la relación que tienen los dos cuerpos de agua en la recepción de aves migratorias. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora que ahí, justo ahí, y vamos a regresarnos en algunas de las diapositivas. Ahí vemos desde arriba en este mapa de Google. Aquí no se alcanza a ver la presa del Palote. No. Se ve el parque de los Cárcamos, se ve la carretera. Y se ve el terreno en el que se empieza a construir este desarrollo. Así es. El City Center, ahora conocido. Bueno, edificar ahí, y podemos ver las maquetas, están también ahí en la nota que publicamos, la clase de edificios, ahí se ven, la clase de edificios que se piensa construir. ¿Cómo va a afectar esto, Ricardo? Bueno, la primera afectación que tendríamos, y es hasta de manera lógica, es el peso. Primeramente vamos a excavar, porque para soportar el peso de esas estructuras requerimos una excavación. ¿De cuántos metros? La autorización que tienen es de 11 metros. A ver, esto es importante mencionarlo. Después de su primera aparición y su primer anuncio, el cambio de uso de suelo está desde hace tiempo, por ser una vía que, con la carretera, adquiere otras características. Claro. Pero a la hora que anuncian este proyecto y que se arma una primera oposición, una primera polémica, la Dirección de Desarrollo Urbano y el INPLAN le piden a los inversionistas, que son varias empresas, se ha conformado un grupo que se llama el Grupo MRP, México Retail Properties, pero también está este Grupo Impulsa. Así es. Que se dedica al entretenimiento. Les piden que hagan un estudio, que encarguen un estudio técnico de las características del suelo y se lo encarga al CIATEC. Y es ese estudio de CIATEC lo que menciona, lo que tú dices. 11 metros es lo máximo permitido para penetrar en el subsuelo sin afectar las corrientes que forman esta tubificación, o sea, sin afectar el agua de los cárcamos. Así es, en teoría. Mira, aparte de ese estudio, el resolutivo señala varios estudios más que se le pidieron. Se pidieron estudios sobre vegetación, se pidieron estudios sobre el corredor natural, se pidieron estudios sobre las aves migratorias que están ahí, las especies de aves. Se pidieron estudios sobre la viabilidad de hacer la excavación. Esos estudios fueron al Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de León, se le solicitó al Instituto Estatal de Ecología y se le solicitó a la Dirección General de Obra Pública. Ecología del Estado no respondió de acuerdo a lo que está establecido en el resolutivo. No sé por qué, nada más no respondió. No respondió, o sea, no mandó su respuesta en el tiempo que le dieron. El Colegio de Ingenieros Civiles señala que el estudio de mecánica de suelos está realizado con la metodología que corresponde para el caso, etc. Aquí lo que nos preocupa, y es la siguiente lámina, ahí sí viene señalado, porque textualmente citamos lo que dice la Dirección General de Obra Pública. Ellos indican que es preocupante la excavación tan cercana al cuerpo de agua con esta profundidad de 11 metros. ¿Podemos ver la siguiente lámina? Lo que podría, de alguna manera, colapsar una de las paredes del cuerpo de agua de cárcamos y entonces llenar de agua el sótano que pretenden excavar de 11 metros. Y vaciar los cárcamos o afectarlos. O afectar los cárcamos, porque vaciarlo o no, pues sería una cuestión, una hipótesis. O sea, puede vaciarse, puede vaciarse la mitad, etc. El cuerpo de agua de cárcamos no es un cuerpo de agua de muchísima profundidad, ¿sí? Entonces, eso nos habla precisamente de su naturaleza, etc. A través del tiempo sí se ha comprobado que esta relación entre el cuerpo de agua de la presa del Palote y el de cárcamos existe por el proceso de tubificación, que son estas corrientes subterráneas, que además, seamos lógicos, si el cuerpo de agua no tiene mucha profundidad, significa que las corrientes de agua no están corriendo a mucha profundidad, están más superficiales. Aunque nosotros no lo veamos, pero están existiendo porque hay evidencias a través de la existencia de ese cuerpo de agua. Hasta que no tengamos nosotros el estudio que realiza el Ciatec, entonces no podemos decir a ciencia cierta si efectivamente se hizo o no se hizo con la metodología adecuada para este tipo de casos. O sea, ¿se encarga otro estudio del Ciatec o es este mismo? No, es el mismo. Ahora. Que no se conoce públicamente. No se conoce públicamente. Ahora. Hacen la excavación, pero no solo es cuestión de la excavación. Lo que le vamos a poner encima a este terreno tiene un peso. Y como todo elemento al que le aplicamos un peso, pues tiende a deformar el plano en el cual se asienta. Entonces, si no encontramos las corrientes subterráneas a esa profundidad, sí le vamos a aplicar un peso, una mayor presión que va a ejercer una deformación en el subsuelo. Y por lo tanto, esos suelos que tienen ciertas características que posibilitan estas corrientes subterráneas se van a afectar. Digo, sí es muy complejo todo este proceso. El terreno es un terreno de propiedad particular y los particulares obviamente pueden construir sobre él lo que la ley les permita. Si el uso de suelo establece que es alta densidad habitacional, equipamiento y servicios, adelante. Lo que ahora hay que mediar es el impacto ambiental que podría tener a pesar de que se haga la obra de acuerdo a lo que establece la norma. Es ahí cuando empezamos a manejar lo que debe ser una verdadera gestión ambiental que posibilite que todo mundo, que todos los aspectos sean tomados en cuenta y que además la ciudad tenga un progreso. Bueno, y la historia que nos dice, somos nuestras autoridades, nuestra dirección de medio ambiente o de gestión ambiental, ¿tienen la disposición, la capacidad, la profundidad, los recursos para dar una respuesta basada en estudios serios? ¿O como buena burocracia se palomean cosas sin estudiarlas suficientemente? No, a ver, este, creo que este estudio, bueno, una primer solicitud para este proyecto viene desde el año 2015. De hecho, existía ya un resolutivo a favor de ese proyecto. Del 2015 al día de hoy, en el 2017, empiezan nuevamente a hacerse revisiones a ese dictamen y se encuentran una serie de anomalías. ¿Qué es cuando se solicitan estos otros estudios complementarios? Lo que nosotros decimos es, todo proyecto genera un impacto al medio ambiente. Eso es algo que no podemos eludir. ¿De qué manera esos impactos se mitigan, se compensan, pero también se pueden evitar? Correcto. Y entonces, el dictamen debe decir, señores, una construcción de esa magnitud no es posible. Lo que nosotros recomendamos es que le bajen... La límite. ¿Ya tienen autorizados estos edificios que manejan en su publicidad? En teoría, sí, porque el que autoriza, a final de cuentas, toda esta obra es desarrollo urbano con una serie de elementos que le van proporcionando gestión ambiental, tránsito, el in-plan también aquí, porque, bueno, partimos desde el principio de que el uso del suelo es el adecuado para el desarrollo del proyecto. Y las factibilidades de agua, electricidad, etcétera, que dan otras instancias. Por ejemplo, se calcula que sean más altos, por ejemplo, que el Banco del Bajío, que es el edificio más alto que hay en la zona. Así es. Exacto. Entonces, el impacto vial por el flujo vehicular que se va a concentrar en ese lugar es evidente. Ya lo vimos... López Mateos ahí es una vía de dos carriles. Sí. Se acosta después de las torres y es complicado, es problemático. Bastante complicado. Hay zonas escolares, bueno, esta zona de recreación, servicios. La problemática del tránsito queda de manifiesto cuando hay un evento en Cárcamos. Se vuelve la locura esa zona. O cuando salen los alumnos de los colegios que están ahí en las inmediaciones, esa vialidad es una locura. En Cárcamos hay unos edificios también, bueno. Sí, son habitacionales, digo, es densidad media, pero no es de la magnitud que tienen esto, porque como está sobre un corredor vial, bueno, la densidad es una densidad alta. Oye, Ricardo, y el tema de la vegetación en esta zona, también es importante, también está contemplado. Sí, este, la zona es una mezquitera y huisachera, digo, hoy lo podemos ver nosotros, es muy evidente. Se retira, mejor dicho, se trasplantan 109 árboles, es lo que establece la manifestación de impacto ambiental. Siete árboles van a mantenerse en su sitio. Corrieron la suerte de que el proyectista no tocará esos sitios. Y 19 árboles se van a talar. Por esas talas, por esos trasplantes, existen medidas de mitigación y medidas de compensación. Por ejemplo, la medida de compensación por cada árbol trasplantado que se muera, tienen que entregar 100 árboles de ciertas características de especies nativas. Pero no sembrarlas ahí, ahí no. No, bueno, sí, plantarlas en el lugar que sea adecuado en las cercanías del sitio. Y también hay una densidad muy importante de arbolado que tendrían que manejarse. A nosotros lo que nos preocupa es las malas experiencias que hemos tenido con el seguimiento de las compensaciones por algunos proyectos. Y menciono uno para no ir más lejos. Cuando construyeron el Walmart de Francisco Villa, ustedes pueden ver hoy en día los árboles que fueron trasplantados, los mezquites que fueron trasplantados, en qué estado se encuentran. Nosotros preguntamos primeramente dónde están los 100 árboles por cada árbol que se murió, que es evidente que están muertos porque ahí están todavía. No están los 100. Preguntamos dónde están. Otra medida de compensación era que el centro comercial, bueno, todo Walmart se iba a hacer cargo de un parque que está ahí atrás en la colonia. Preguntamos dónde está esa compensación. Y así tenemos luego compensaciones que marcan los resolutivos, por ejemplo, de hay que hacer una reforestación de 10 hectáreas en la sierra. Nosotros preguntamos dónde está el seguimiento a ese tipo de cuestiones. Se convierten nada más en cumplimiento de requisitos formales que no trascienden. Exacto. Son intrascendentes porque no van más allá del papel. Y eso sí es bastante preocupante porque la situación ambiental es evidente. Ya la temporada de frío ya pasó. Ahorita, vean, ya estamos en febrero. Hay nevadas en ciertas partes del mundo. Y el calor como está ahorita en esta ciudad. No se debe nada más únicamente a la deforestación, pero todo abona. Entonces hay que trabajar eso. Es otro tema, pero ya le están echando una ojía al asunto del proyecto, anteproyecto, plan de un nuevo estadio en León. En una zona que también en este momento es una zona verde. Ahí habría que cuestionar varias cosas. Primeramente, habría que preguntarnos si necesitábamos un nuevo estadio. De hecho, inclusive a los seguidores del equipo habría que preguntarles si queremos un nuevo estadio, si necesitamos un nuevo estadio. Porque finalmente el equipo es propiedad de particulares. Entonces, pues los particulares tendrían que resolver esa situación. Y no a costa de todos nosotros. Nos guste o no nos guste el fútbol. Y por el otro lado, ese dinero que se... La inversión que se hizo para adquirir el terreno, mejor lo hubiéramos invertido en expropiar este terreno para agrandar el parque de Cárcamos y conservar la masa arbórea que tenemos, aun y cuando, pues ya sé que es una superficie muy grande de terreno que es muy jugosa como un negocio inmobiliario. Pero yo creo que tenemos que empezar a visibilizar que la cuestión del medio ambiente también cuesta, nos cuesta en la salud, en el tiempo que estamos enfermos y las medicinas y todo lo necesario de tratamientos que nos cuesta estar en buenas condiciones. Bueno, pero una ciudad saludable, una ciudad con árboles, también es más agradable vivir. Claro, definitivamente. ¿Verdad que nos enfermamos o no nos enfermamos? Así es. ¿Qué va a seguir en el caso del City Center? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Están haciendo excavaciones? ¿Tienen un primer permiso de obra pública? Así es. ¿Ustedes están pendientes de lo que pase ahí con el arbolado, por ejemplo? Exacto. Nosotros nos vamos a enfocar al tema del arbolado invariablemente. Primero, que se hagan los trasplantes en el número que está autorizado. Que los árboles vayan al lugar que está señalado en el resolutivo. Y lo más importante, asegurar o dar seguimiento a la sobrevivencia de los árboles trasplantados. Y en cuanto detectemos que hay ejemplares que no están sobreviviendo, pues inmediatamente solicitar a nuestros servidores públicos que apliquen lo que está señalado en el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental. Creo que eso es lo que tenemos que hacer desde el ámbito social. Dar seguimiento. Nadie está diciendo que estemos en contra del progreso y en contra de la construcción y la inversión de particulares en nuestra ciudad. Al contrario, cuando éstas atiendan de manera adecuada y vinculatoria con nuestro medio ambiente, con el aspecto social, creo que deben ser bienvenidas. Y es lo que tenemos que generar precisamente para que tengamos una mejor ciudad. Sí, a lo que creo que uno debe ponerse, y en general quienes están interesados en estos temas, es al capitalismo salvaje. Definitivamente. Acomole el lugar, quiere hacer negocios, quiere utilizar terrenos. Eso es lo que tiene esta ciudad de repente en una zona de... Pues en algunos lugares ya de francamente deterioro para vivir. Definitivamente. La mala planeación, es más, yo digo, yo no puedo decir que sea la mala planeación. Es el mal seguimiento a la planeación. No hacerle caso a los que planean la ciudad, porque digo, tenemos uno de los institutos de planeación municipal más antiguos, con más experiencia, y el hecho del producto que ellos están elaborando y no darle seguimiento, creo que eso no se vale. Condiciones del propio municipio. Así es. Muy bien. Y los inversionistas, pues ojalá cobren conciencia también, mientras mejor hagan las cosas, mientras sea una empresa amigable con el medio ambiente y con su ciudad, pues mejor para de todos, ¿no? Claro, creo que todos salimos ganando en este tipo de proyectos. ¿Seguiremos pidiendo tu opinión sobre el avance de esta obra? Claro que sí, Hernando, aquí estamos todos al pendiente. Y nosotros vamos a seguir socializando el tema, teniendo estas infografías en nuestra página, para que una sociedad informada es una sociedad que toma buenas decisiones. Muchísimas gracias a Ricardo Ibellez, de la organización FURA, Fundación Urbana Rescate Arborio de León. Fundación Rescate Arborio. Así es. Sí, no, no, la agregaba Urbana. Yo voy a una pausa.